MÚSICA 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 Dale pieza, chanchiú, y dale tanque sin parar. El blanco es loca por la vuelta, quiere festejar. Por eso le pedimos que pongamos huevos. A que el campeón se queda muero. Bueno, chanchiú, para adelante. Por eso le pedimos que pongamos huevos. Y dale, dale, y dale, dale, matador. Dale, matador, que da los neos hasta de fiesta. Chanchiú, y dale, trate sin parar. El blanco es loca por la vuelta, quiere festejar. Por eso le pedimos que pongamos huevos. A que el campeón se queda muero. Por eso le pedimos que pongamos huevos. Por eso le pedimos que pongamos huevos. Es darle locas por la vuelta, que les pentejas Y por eso yo te digo que pongamos huevos Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale